a ver vamos a ver pruebas de transmisión una que pasó un cilantro y ahora a ver a ver a ver se escucha se ve creo que si no escucha ahora se escucha a ver probando 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 tú te escucha o no se escucha hola se escucha o no se escucha wey creo que no se escucha no a ver hola 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 chicos probando 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 1 2 3 4 se escucha o no se escucha juega poquete de mamá empezamos empezamos loco ya empezamos a ver empezamos amigo ya empezamos loco se ve y se escucha raro obviamente porque no voy a estar en el en el cómo se llama se escucha cortado ok se escucha cortado concha de su madre loco con con su madre volvía el cuna güero falso el cuna el cuna el cuna amigo a ver se corta no se corta justo es que no sé por qué se corta si te soy sincero o sea llevo todo el rato así y no se cortaba y hoy se corta se corta a ver ya empezamos a ver a ver si esto está cargando no está cargando 3 2 1 déjenme ponerle el chat acá de este lado porque no lo veo se escucha bien es que no entiendo si se escucha o no se escucha se escucha como el vendedor de los tianguis está bien perfecto con él ese es el ambiente que busco se escucha bien vale vas a cocinar al cilantro güey el día de hoy traemos así como la escucha traemos se escucha borroso como se escucha borroso a ver cuando te acercas a la laptop se escucha cortado y ahora qué tal escucha escucha bien no así si me alejo de la laptop se escucha bien todo bien se traba se traba acá acá tampoco verdad como escucha ahora todavía a ver hola escucha un poco de la verga parece que está en internet de total play y el poder de coijas se distorsiona el audio con su madre amigo con su madre loco a ver espérame ya sé cómo le voy a hacer a ver un segundo a ver yo que quería el cilantro amigo escucha 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 se escucha mal escucha mal escucha mal escucha escucha malito a no es que no lo estoy haciendo desde la rap lo estoy haciendo desde allá de acá de acá a la izquierda con su madre amigo a ver piensa 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 a ver rivers ya sé que voy a hacer la toalla del mojado ya se hace es que soy ingeniero cabrón de un pinche ingeniero güey a ver no me van a escuchar en un breve con periodo de tiempo que pero obviamente ocupamos un ingeniero de sistemas y yo soy un ingeniero de sistemas ahora sí se debería escuchar bien no creo que le puse un alargador un alargador ahí y creo que ya con eso no se va a cortar tanto lo va a extender unos metros qué tal se escucha escucha bien o se escucha mal el gato se hacía interferencia a chingar su madre y cilantro vete allá para allá a ver todo bien todo correcto vamos el día de hoy chicos creo que ya se ve bien no ya se ve bien ya sé ok se escucha el vergaso quédate ahí ahí se escucha no ya puse bien el lactador acá más para acá le puse en extensión es que son ingenieros sistemas ya escucha bien ok el día de hoy bueno chicos vamos a hacer un ramen el día de hoy aquí tenemos este ramen vegano cilantro me va a ayudar está de este lado nada más que no le gusta no le gusta estar en cámara el día de hoy vamos a cocinar un ramen vegano ok tengo estas dos opciones así que necesito que ustedes me digan se supone que este tarda 25 minutos en hacerse albergazo no puedo hacer una hora no puedo hacer este ramen que tengo aquí que no le entiendo porque está en chino está en chino el ramen pero podemos hacer este o podemos hacer este que ya bien hecho ya simplemente calentar y ya queda la marucha no vale a huevo ramen verganos se cuajó una ok es que no lo alcanzan a ver lo que vamos a vamos a traer el celular para acá a ver déjame quitar esto por aquí hoy cabrón que se me cae pues es que vamos a y aquí está el cilantro el cilantro y vamos a usar esto de mientras lo vamos a poner esto de este lado ahí tengo todas las conexiones aquí tengo un paisito he echado a perder aquí está el cilantro todo hediondo ok tenemos esa este este ramen vegano ok este ramencito aquí se alcanza a mirar si no se mira bien este ramen dice aquí que 25 minutos no sé chino entonces yo creo que una hora nos vamos a tardar luego también tengo este también es ramen vegano pero creo que es de carne vegana eh también no no sé chino no sé japonés pero exceso de sodio nada más o sea está está bien necesito que me digan si este o este cuál de los dos hacemos ah huevo todo seco tiene ah huevo el cilantro anda bien fiesta él siempre él siempre este este que está aquí o este que está aquí cuál de los dos hacemos chicos los dos son ramen el día de hoy vamos a ponernos a hacer ramen aquí vamos a andar se me alcanza a ver aquí el de este a ver aquí estoy yo ese son gucci papá 1 o 2 cuál de los dos por favor eso es un directo interactivo interactivo amigos 1 o 2 uno tiene sazón y el otro no no se te mira de de no se te mira el de ese 4 ambos no nomás uno pues si nomás es para mí huey o sea estoy solo en mi casa este o este cuál de los dos el 3 el 2 a ver este es 1 y este es 2 cuál de los dos elijan uno mejor prepara el cilantro echa el 2 échale agua y entre un 2 queda ponte a jugar pú dios mío ya empezamos ya empezamos loco eh que pedazgar saludos el 2 elige el 2 mi olor va elegimos este huey chinga su madre ese cilantro papi que andas haciendo allá este te perdió ¿verga? ¿a quién miras tú tonto? eh güey ¿a quién andabas mirando? güey que pedo no mames ya me asusté bueno vamos a vamos a poner acá la cocina vegana de este lado otra vez volvemos aquí a poner la posición de la cámara primero y se alcanza a ver toda la cocina este cilantro hijo de tu pincha madre ahora sí dice esa niña que corrió mejor vuelve a hacerse el chipe momento para normal bueno pues chicas vamos a empezar haciendo el ramen vegano que todo el mundo quiso en este momento aquí en la preparación tenemos el ramen vegano vamos a vamos a disponer a abrirlo de manera delicada no mames malo ¿me mató más bonafón? pues es que lo único que venden aquí en el edificio güey a la verga ¿qué es esto? ah ¿qué pedo? ¿cómo? ok a ver a ver güey o sea tu chingadera tu chingadera nomás traía mira 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 o sea solo traía esto y esto me chisó y me cobraron 100 baros por esa mamada no mames ¿qué pedo? ¿qué pedo? ey 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 déjame poner acá a este lado ay no ay no amigos eh bueno continuemos eh no si las sartenes están sucias pero no lo voy a hacer ahí ¿ok? ya 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 no la hagan de pedo no la hagan de pedo habías dicho que el 2 y ese es el 1 oh bueno ya lo abrimos o sea ya 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 no me voy a el ñaño se lo comería ese no es el 2 que la verga ya lo abrimos ya quedó ya ni modo esto está sucio a ver ¿quién ama a lo loco? no no mi bolillo ok eh bueno vamos a hacer el ramen vegano es que se están poniendo intensos se están poniendo intensos a ver espérame un poquito mi bolillo mi bolillo este bolillo es con el que nos vamos a comer el ramen güey ¿qué te vas a poner eso acá? pues nada lo conectamos a empezar eh ahí está ya quedó ya quedó ahí creo que ya me voy a ver mejor ¿no? miramos toda la casa ¿qué es eso? abre el otro a ver si está mejor es que si lo abro güey si lo abro yo ya lo voy a echar a perder porque imagínate cómo voy a sellar la de esta eh está en chino el pedo es que está en chino güey prepárate para el templador al rato ya lo están preparando está en chino güey y esta sopa instantánea maruchan siemen cup umacara tatan men ¿quién verás come bolillo con ramen? ya vamos a empezar detoxic ya empezamos la fibra la fibra es importante para ya lo sabrán al rato ya lo sabrán al rato vamos a dejar eso ahí jefe pan con agua vamos por unos tacos chicos es contenido a ver eso de ir por unos tacos no funciona este vale pues nada vamos a empezar primero a hacer el ramen ya se chingaron otro día hacemos el otro vale vamos a sacar una olla limpia vale limpia eh cilantro ahorita me va a ayudar ahorita va a venir a ver si si lo estoy haciendo bien va a sacar una olla este ah cilantro anda ya valiendo verga estás gordo estoy gordo es que soy oversight amigo tengo los gozos anchos eh ¿cuánto pagas de renta papi? yo te pago un mes si me bailas oh bueno listo la verga este mira dice aquí dice cooking instruction put a bowl of noodles into the 500 mililitros of boiling water 900 mililitros 31 onzas for two ah ok ok vale lo que quiere decir aquí es que meta medio litro de agua eh esa madre es acá ok entonces vamos a usarla aquí está vamos a ocupar medio litro de agua así que vamos a llenar esto en este momento listo vamos a dejar ahí llenando vamos a dejar ahí llenando esa madre jefe cuando te roché de la puros anuncios güey ¿a poco tengo anuncios? te miras bien mamado no mames ok no ya no sale ya se descargó esa mamada ok no pasa nada yo yo lo arreglo recuerden recuerden tomar water people saludos Graciela gracias por eso ha sido water people este aquí vamos a llenar un poquito más ahí queda ya Silandro viene a verificar que todo esté bien todo está bien todo está bien Silandro dice que todo está bien que lo aprueba quedando que sí lo ando haciendo bien si se pon medio litro de agua no ¿cómo? vale que creo que tengo que poner esto aquí y esto aquí a ver le cocinas a tu novia obvio se te está quemando el agua apenas apenas lo calenté apenas ahí si se alcanza a mirar va si se alcanza a mirar va perfecto chicos lo harás con chorizo porque se le mira uno ahí ok vamos a cocinar esta madre la vamos a poner aquí y ya queda al vergas dos minutos y medio cuando el agua esté hirviendo por lo que entendí aquí se los voy a mostrar para que vean que no digo mamadas mira mira papá ahí dice put bundles of noodles into the 500 mililitros of boiling water o sea habla de que pongas medio litro de agua en agua hirviendo digo medio litro de cilantro pon los noodles en medio litro de agua hirviendo listo ya está ok perdón perdón es que cilantro andaba haciendo cosas que no vamos a hacer ramen vegano tengo una duda esto no lo va a cubrir o sea esto el agua no llegó a nada no sé qué pedo con el cilantro que a huevos se quiere chingar el tira el cilantro no es pendejo mira fíjense fíjense voy a traer al cilantro de una manera muy especial cilantro en lo que se hierve el agua cilantro mira nievecita mira nievecita ¿quieres? si vieran la cara del cilantro que tiene mi hijo de su pinche madre cilantro tiene set allá abajo tiene su su parate nievecita papi ven córrele 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 hijo de pinche madre cabrón no pues no vino este bueno él también es que también no mames eso es una olla como para hacer un pozole para quien se perdona na mames Ulises ve con cofé frizz no mames por pinche cincuenta bar ya la verga se supone a ver dice put bundle of noodles into 500 mililitros of boiling water ya esto ya está boil for 2.5 minutes boil what is boil what is boil eso también es para contenido para la roja oye es de mario comercial pagado no 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 es comercial pagado y si mejor pide vamos a hacer put the noodles put the noodles no sé what is boil what is boil hervir ah ok perfecto vale ok put the verga cilantro este por favor este a ver ya casi queda este pedo miren les voy a mostrar un poco ya me comí un comercial pero si ya me quedo aquí miren les voy a les voy a mostrar un poquito como va el el huateque así que vamos a traer el cilantro el cilantro que paso ah que paso que paso que paso ok ya se está preparando las cositas ahí ah yo creo que todo está bien de momento de momento yo creo que todo está bien cilantro va por ahí viendo cagando el palo de momento todo está bien yo creo que que todo está bien de momento vamos a tratar de no overcooking eh eh que vale que vale que vale que vale que vale papa no eso no se le echa papa tomate cherry venga que los tomate cherry se van a echar a perder carísimo una manzana es una guayaba wey what the fuck esto ya hay que tirarlo esto ya ya la verga eh ok es momento de pedir ok si pedimos de comer oigan y si pedimos de comer así el chile yo creo que ya entiendo por qué no habían cocinado conmigo mmm delicioso vale perfecto nos ponemos aquí oye oye creo que esta madre ah no mames lo estaba transmitiendo con datos wey con razón se veía trabado me voy a acabar mis datos no mames ok ah mamó ah mamó ah mamó a ver espéreme que no sé que no sé ah ah video ah creo que ya no así se ve se ve o no se ve ah no se ve no a ver espéreme que chinga la madre wey a ver espéreme que ya le valió verga lo moví algo que no era ahí está no audio no esto no audio y aquí listo ya quedó regresamos 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 un corte técnico ahí la producción se estaba total los hongos son naturaleza si entienden por qué no ah ya ya quedó esto ya quedó esto ya quedó esto ya quedó ya una vez cocinado los esas madres vamos a bajarle el fuego y vamos a poner el sobrecito este que tengo aquí vale ese pepino se ve vintage es re ya tiene su propio ecosistema vamos a poner el ramen aquí el flavor el sabor este aquí mero vale está abre con aquí abre ahí está ya se está cocinando listo ya se está cocinando muy aesthetic te refiero el jefe gracias gracias aesthetic todos nosotros vamos a darle desde que si es de comer en tu otro perdón tienen la misma comida que pepinos que se que se pueden oler como si ustedes no tuvieran comida si culero cálmense cálmense a todos nos pasa tu razón tan seguida te enfermas de la soy como naruto como todo lo chavo verdad excelente refri de hombre independiente exacto exacto like que se pueden oler bueno pues esta madre ya casi está la verdad es que huele delicioso o sea neta fuera de mamada huele delicioso 200 dólares para el amor es voy a etiquetar al chef que se dé clases para que vea lo que es cocinar dale dale es una pantalla verde o si es tu cocina si es mi cocina o sea puedes mover lo puedes mover el cilantro que está allá atrás te mira el cilantro ahí te mira si es real es real ahí está este huele rico huele huele riquísimo hue vamos a dejar ahí que se enfría lamentablemente no tenemos ni carne no tenemos ni huevo bueno si huevo si tenemos podríamos hacer un huevo duro pero hacer un huevo duro es muy tardado ya no le metas al reo ya entienden por qué nos sacamos el challenger o sea se bugeó el cilantro ya media hora sin moverse así se queda de repente se queda bien tieso vamos a dejar esto aquí para que se remoje y en este momento vamos a sacar el celular para pedir una pizza ok chicos este esa madre no me gustó como salió huey no me gustó como salió así que vamos a preparar este que está aquí ignoren este vale ignoren ignoren ese mejor enseñas vamos a preparar este que está aquí ese no salió ese mínimo mínimo pruébalo ya lo li ya lo li créeme ya lo li no se lo acilandro en los videos no si vamos a probar ese ahorita ahorita lo probamos no mames jefe no desperdice comida no eso ahorita me lo como tranqui ahorita es marita ahorita es para minor es una marucha premium no esta es una marucha de allá de los si se ve de Luisito comunica miren si se ve si se ve bien se mira asterix se mira asterix o no se mira asterix a ver espérame creo que hijo de pinche madre ya a ver ahí esta ahorita ay gracias salvador pero 50 estrellas toma buen hombre para un jitomate amigo por favor dejen su like si les gusta el contenido wey pues es que soy hombre wey que a ver todavía que dijeron no es que no mames maluma no vente suscríbanse suscríbanse cilantro cilantro va a ser la prueba de contenido si no es la que comía naruto no vale ok vale vamos a abrir esta oh esta se ve buena esta mira mira te voy a mostrar esta trae tres paquetitos y aparte trae la marusha no esta si se ve esta si va a estar el albergazo esta trae tres paquetitos voy a pasar a ver déjame ir por el celular déjame deja tu like si te gusta la marusha mira vamos a poner aquí ahora si cilantro bueno cilantro ahorita en este momento voy a escribir comentarios quítate la verga de ahí cilantro quítate la verga de ahí mira ya me estás moviendo no voy a leer los comentarios tontón quítase la verga mira lo pendejo por qué ahí por qué ahí por qué ahí o sea tienes toda la pinche casa para ti y te quieres poner ahí y te vale verga ok vamos a dejarlo ahí no voy a leer comentarios miren lo que trae el paquete de la rama esa esa vamos a esperar a que se cose se está cosiendo hay que dejarlo ahí trae el paquete pues trae un ramen trae esta cosa rosa que creo que es mi idea esto es líquido esto es líquido y esto esto es como sí claro esto como algo deshidratado como esta madre verdura deshidratada vale a ver güey qué dice aquí qué dice ahí güey ayúdame ¿no? cilantro qué dice ahí güey no que no sabe leer chino bueno pues este hay que echarle agua hay que echarle agua yo creo que hay que echarle agua hasta aquí hasta aquí así que es la única pinche olla que tengo para calentar agua no mami no es cierto tengo una aquí no miren ahí está todo sucio eh aquí la güey tengo esta güey claro con esta con esta arma esta tiene un poco de óxido pero ojala al albergazo vamos a calentar el agua aquí cuánta pregunta cuánta agua ocuparé sí vamos a vamos a echarle agua aquí mero ahí está echando agüita bien ok pues nada déjenme solucionar ese pedo voy a poner el celular acá ahorita los leo vale ahorita los leo a ver quítate la verga quítate por favor a la chingada ok listo ay no me mutié a ver qué tenemos para aquí no mames si me cerraste el crown cilantro te pasas de no mames no me estés atacando pendejo pasas de verga cilantro espérense que no espérense que tengo un pedo aquí con el cilantro se me está poniendo medio loco espérate güey qué estás haciendo estás medio medio perturbado mira güey como que se me esconde el vato mira quiero quiero poner el el de stream pendejo cálmate a la verga cálmate a la verga pendejo míralo míralo cálmate 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 pendejo cálmate mira mira ahora se me está poniendo pendejo este órale pendejo oye porque se puso naranja este pedo ah porque como que no no enfoca no cilantro der wey me va a saber guiar a la compu ahogate ahogate bueno güey no me quiero comer algo pendejo guir diga bueno ese bueno vamos a continuar ya ya vas a volver a hacer tu cagadero un cio la verga pa ya dificultades técnicas chicos chilandra nada más quiere robar la atención sabes todo el tiempo está con su cara de culo y ahorita quiere jugar el güey ahí está ya anda muriendo de hambre maluma ya sé yo también ya me estoy alterando a ver déjame no sirve esta madre se le descargó así que vamos a tener que hacerlo a la antigua y a la antigua es así echarle agüita aquí así mero listo 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 y ahora sí vamos a colocarlo de este lado para que no me vaya a quemar vale en lo que se pone a hervir el agua eso fue todo por hoy cilantro debe ser pinche gato güey lo hacemos lo hacemos unos tacos ¿no? fómate un gallo y hazte lo debo verte el podrido salvador no mames oye Stacy Martina gracias por esas 30 estrellitas Lenny también gracias por esas 50 muchos muchos pinche gato loco mi Lenny descubre cómo servir agua y no mames que asco pone rey y después nos preguntamos cómo arrancan las pandemias ey ¿cuáles pandemias verga? quiere colgarte tu fama güey ¿a qué hora sale la vieja? che güero pruébalo ya güey vamos a probar los de esos quítate la precaución a ver hágase la verga para allá oye cilantro anda muy castroso el día de hoy anda muy castroso este en el trinidad hay caldo de pollo al sazón de mamá vamos a probar el ramen es que no o sea es que o sea cómo comparas esto a la foto o sea o sea cómo comparas eso a esto de hecho se me pegó güey no no vamos a probarlo lo que se hierve esa madre vamos a probar ese a ver riquísimo riquísimo está bueno está bueno está bueno si me lo comería al rato vamos a preparar ese ya lo abrimos buenísimo güey la neta está muy bueno 10 de 10 10 de 10 oye me gustó mañana no lo comemos maruchan con pelo si supieran si supieran comételo con un papote ya pide la hamburguesa de 20 pesos en rapid viste esa taza para que tengas vacuna contra como ya borra en el pub hacer tutorial de cocina claro jorjito claro no pues de hecho antes hacíamos tutoriales de cocina el problema es que que cocino güey no tengo nada no tengo nada en el refri no tengo nada en la cena güey 10 menos 10 puntos porque no estás en bikini jefe gracias perdón recuerda dejar un poderoso la loco se quedó bugeado otra vez cilantro no ahí está güey ahí le gusta ponerse mañana vas a estar como el pepino bien vintage la pasta está hecha con huevo y eres vegano qué pez no 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 esa es 100% pasta vegana los mejores 100 pesos divertidos esa taza te la regaló cualquier ayete es de mi abuelito güey está el poderoso de cilantro para cocinarlo ahí andera güey se pone ahí y le gusta estar ahí como que como que está regañado pues pero no está regañado ese güey no nadie lo regaña güey me acuerdo que cositas de un chorizo apestoso algo de no mames ahorita no puedo cocinar chorizo ni nada porque pues no tengo nada sino así yo no me voy a pasar al cilantro de ahí mañana no prendo porque todo el avance me le le mancha no vamos a esperar a que esto se ponga a hervir ok para preparar el ramen este que tenemos aquí 100% vegano de carne vegana creo que se ve bueno se ve bueno la verdad es que a este si le tengo mucha necesidad debes de tener el plato preparado tengo huevo eso si tengo mucho huevo pero los tengo acá los tengo acá entonces ahorita nada más deja que se prepare esa madre y lo preparamos el huevo no se preocupen también podemos hacer unos mac and cheese pero no yo creo que ya no vamos a desperdiciar comida o sea o nos comemos esa madre o nos comemos esto yo creo que me voy a comer esto esto es igual que jugabas este huevo de cocina ándale algo parecido próximamente más tus dólares de cocina inga tu madre esto verga es normal que que le pase esto al aguacate pregunta seria si el aguacate está blanco si el aguacate está blanco de ahí de la entrada y de acá atrás uy no mames esto creo que ya no sirve no verdad esto yo creo que ya se me echó también a perder perra madre no dios pues nada vamos a echarlo al bote de basura no se preocupen aquí vamos a echar toda la basurita listo listo pa venga tu madre se cayó se cayó pero está está limpio está limpio sí wey es un aguacate al vino oh ya ese meteorito que pedo eso sonó cuando son una aguacate es una trufa vamos vamos lavarme la mano loco a ver lávense las manos siempre antes de cocinar ok yo ya me las había lavado antes así que todo bien todo correcto este mejor que andan hierve saludos amigo partel partel o sale verde todavía está bueno está creciendo otro aguacate dentro del mismo aguacate ay dios mio cortalo a la mitad hacemos un botchín de ese aguacate a ver déjame déjame igualmente lo voy a tener que volver a lavar a ver botchín de la no seas mamón si está bueno mucho choco para preparar un cereal si se ve bueno o no a ver como como pues los aguacates se cortan el rey perdón este no no sirve el aguacate no sirve la misma textura no sirve este con pura agüita con pura agüita ya tienes todo caducado no hombre calla tira calla tira es que ese aguacate es gringo por eso es blanco quítale la cáscara no así déjalo así está bien vamos esperando a que se caliente esto para poder hacer esta sopa instantánea en este momento vamos a hacer esta sopa instantánea se ve aquí albergazo hay tutoriales hay tutoriales para eso invítame yo te cocino cuando quieras cuando quieras tú sabes que cuando quieras a ver listo pues nada chicos ya nada más hay que esperar a que se cocine esto con esto nada más que esto hay que esperar a que se ya tardó ya tardó esta mamada déjame ponerlo en uno más grande acá verga mames se me quemó la toalla espérate listo ya quedó ahora mismo reporta el directo por ti como quitarse comer eso que viene wey sabes cuál es el pedo wey que no hay coca wey chingada madre wey la neta ahí sí les voy a quedar mal tengo este sidral mundet que lo abrí antier o ayer no me acuerdo qué verga estás haciendo de cocinera qué pedo misael se viene explosión de cocina en vivo wey ya se fue mi amiga así hay quesadilla no pues es que esta madre se supone que tiene que hervir no tiene que romper a hervir dice que vas a participar en su bar con nueva generación puede ser llanto que tomas coca y no tienes muy cierto wey muy cierto muy 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 cierto no sé yo tampoco dónde chingada está la coca y son las once y media no voy a conseguir coca amo la carita del michi pinche cilantro quién sabe que se enojó porque lo corrí de acá sabes esa taza no es acta para el juego no ya va de hecho ya está entrando a hervir ya falta poco para que empiece a hacer ebullición este se rompa el agua ya lo podemos echar allá poca les hora pero no de esa qué roya creo que van a sin chicarrilla del centro del flamón no es que acá adentro wey está muy grande wey wey pero tienes que dar la receta bien claro o no obvio a ver qué vamos a ocupar para esta receta agua para hervir no agua hervida vamos a ocupar pasta este y le vamos a añadir estos tres sobrecitos ok lo que más tarda pues es hervir el agua así que no se preocupen perdí 50 no mames que ya llevamos 50 minutos cuánto la llevamos loco eh loco porque no están dejando eso la de 353 no mames bien media hora después hierve el agua ve al oxxo de por agua herviendo loco no hay oxxo abierto cerca de mi casa wey vamos a ver qué rollo qué hermoso como tu fan quedamos top 10 wey por ahí pero falta una semana falta una semana más la siguiente semana vamos a dar carpuchín carpuchín una hora para una marucha en algo bien no ya casi acabamos esto ya está hirviendo miren se alcanza no sé si se alcanza a ver a ver espérenme no sé si se alcanza a ver estamos cocinando aquí a ver acercamiento oh si tiene zoom no tiene zoom ¿verdad? no verdad no tiene zoom bueno déjame ver si le puedo hacer zoom no verdad no se puede hacer zoom ya está hirviendo el agua ya está hirviendo el agua chicos atención se está hirviendo el agua listo ya está vamos a avanzar es momento de ahora sí cocinar de verdad cocinar en serio yo creo que vamos a ponerlo aquí no ahí no se ve aquí miren listo ya está hirviendo el agua se me va a quemar vamos no mames se le puso un pelo chingado hey gracias por esas estrellas no perder 60 minutos de tu día wey pero les estoy enseñando como hacer una sopa japonesa wey no mames o sea es un ramen japonés vamos entonces le vamos a echar agua aquí al mero dergazo algo viene algo viene mira al mero vergazo de tu rancho a mi cocina no de mi rancho a tu cocina algo bien pero eso se fue déjalo ese el sabor algo bien algo bien miren ya se está preparando ya se está cocinando ya se está cocinándose la la sopita primero vamos a esperar a que se haga así que le vamos a a cerrar ahí este a ver dame un segundo vamos a ponerle este cable que está aquí no el tenedor este ahí está vamos a poner ese tenedor que está ahí chicos y vamos a pasar a visitar al cilantro en este momento ahí está vamos a ver aquí yo creo que soy un buen buen cocinero que opinan ustedes si me dan unas 5 estrellas o cuántas estrellas merezco yo creo que merezco varias estrellas 5 estrellas yo creo que sí yo creo que sí a ver que más hay dice los condimentos wey ah sí es cierto pendejo y ese tenedor pitero cuántos recursos tienes en tu cocina cómo que recursos no entiendo a ver sí es cierto chicos espérense poquito es que aquí tenemos un desvergue loco la cocina se supone que la cocina tiene que estar bien servida y no es cierto hey gracias pero eso es 25 dame dos de pastor ponerle no mames no mames no mames yo le doy 3 estrellas michelin el pelo en el caldo hubiera quedado mejor ahí está se alcanza a ver mejor no hay mero ahí va el perfecto vamos a poner esto aquí nos vamos a tomar esto qué rico qué rico ya me dio sed ya me dio sed ok vamos a echarle los condimentos primero hay que echarle el rosita que no sé de qué es así así mero quién sabe qué es los rositas ah este es el el flavor el sabor what is that bro ese tenor está más tuneado que un ganda algo bien cilantro para decorar el cilantro ahí viendo todo el desvergue que estamos haciendo vamos a poner ahora este no es es este unos 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 ahí cómo se llama esa madre uno una verdura deshidratada che rica que pedo nunca había tenido un tenedor así de monocromático algo bien loco y ahora hay que echarle el flavor que no sé qué es esto qué es esto a la verga tiene una consistente un poco extraña cilantro ahora sí muy vegano pero hace rato son pasos seis de adobata una birra vegana algo bien ok ya simplemente vamos a tener que hey gracias por esas diez estrellas misa por gusto que hay temblores abre su canal de cocina vamos a empezar vamos a empezar a agitar todo de esta manera vale para que para que ahora sí esto se mezcle bien chico creo que si estaba chico chico estaba estudiando cocina si no me equivoco para que vayas aprendiéndole chico cómo hacer buena gastronomía vegana ok cilantro mueve la cola cilantro me tiene una carta que comía más rico qué pedo pero ninguno ese último sobre es de whiskas oye se paró esto o que ah no 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 ay me asusté se ve igualito el ramen de Luisito comunica qué chef gracias gracias perro de hecho es como el dego si te fijas bien es como el dego es como el de Luisito comunica creo yo que si está bueno se ve bueno come más para que vea chico para que veas lo que sí es comer bien algo bien ya no que se cocina bien este pedo vamos a tomar un poco de refresco algo bien albergazo albergazo tápala le falta coserse tienes mucha razón tapamos con un tenedor humilde este de mientras bien así hace el huevo oye si es cierto como ay pendejo como se hace un huevo como se hace un huevo si es cierto vamos a hacer un huevo este acá está vamos a hacer un huevo de esos un huevo hervido creo yo que si es cierto tiene razón vamos a hacer un huevo hervido vamos a hacer un huevo hervido de una vez para aprovechar que está caliente el agua y ya simplemente toma a hervir vamos a hervir un huevo un huevo como se hace un huevo hervido como se hace un huevo hervido pregunta seria échale agua a tu taza y le echas el huevo no mames a ver espérame déjame consultar con una persona como se hace un huevo hervido ok a ver espérame espérame déjame nomás comer algo rápido a ver huevos duros así mira ay no espérame que es eso que es eso a ver como se hace un huevo hervido así no es fácil huevos duros no mames me tenia que poner el huevo ya quedo listo ya quedo lo hubieras echado así crudo cuando el agua aún no estaba caliente no huevo deja primero que hierva que hierva primero en serio huevo que hierva no tienes que armir por dos minutos y luego meterlo al agua con hielo como que agua con hielo mamón y donde voy a sacar los hielos vierte el contenido en el pocillo cual pocillo ah en el ya claro así como se si quieres la llama aguada déjalo 7 minutos nada más mételo al micro o sea maravilla creo que el micro no eso no va en el micro tienes que dejar hervir el agua primero y después va el huevo perra madre pero pues ya lo eché wey ya yo creo que va a estar bueno un huevo duro es meterlo al congelador si 15 minutos wey si vamos por unos tacos wey hacia el chile 3 minutos en el micro y ya wey échale agua al sal échale sal al agua a ver le voy a echar sal le voy a echar sal para que sepa más verga no dice está bien así después lo hierves lo pones arriba de tu casa para que el frío de la noche los de la esquina de tu casa están buenos mira cómo vas a comprar unos si lo meten gracias wey había gente que quería hacer desvergue wey no mames rífate con la sopa para que quieres un huevo eh no de hecho a ver ya estará no mames que no lleva sal mucha a ver me lo pego a ver me dijo el peor solo déjalo así con esa llama no es necesariamente tienes que calentar el agua ya cuando lo quieras pelar lo pones en agua fría del caño wey o así no te quemas ok ok no hagas huevo hervido una vez le metí agua hirviendo y duele un verga si wey es un salero robado es que sabe más rica la sala así wey no sé qué pedo pero robar tiempo envuelve en aluminio dos minutos en el micro no no mames estás pendejo que tampoco estoy tan chiquito wey tienes que picar el agua después con como trolejo nadie pende tienes que hervir el agua con sal de ahí le pones perejil luego le pones un rábano y de ahí le pones qué pedo porque no mames si no es un huevo hervido cuando empiece a hervir el agua deja tres minutos más y luego apagas la estufa ok se apaga la estufa quiebralo para que se cocine más rápido no porque quiero un huevo duro no duro seguro que quieres quieres hacer directos de cocina el púctame jamás chiquito no fueles ya se enfrió la sopa ¿por qué cocinas con agua soy culo? ah porque este la verdad es que el agua soy es que yo yo saber o sea agua soy este pues viene con baja el sodio el agua soy y viene con un pH de 9.5 entonces para mí el agua soy es muy rica este ¿algo más? ¿quién es la única que está detrás de ti? no güey ¿dónde está el cilantro güey? no sé ya se fue a la verga huevo poche ponle pimienta y ajo al huevo huevo patrocina es cierto huevo patrocina no 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 ojalá 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 amigos ojalá no 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 como creen como creen se cocinaron nos morimos de hambre exacto no patrocina ¿no? y ponía el agua así que se viera acá el pedo este como agua soy así no patrocina agua soy agua soy sube un poco más la cámara no te ves mejor vamos a esperar a que se haga el pinche huevo duro y ya nos vamos a dormir chicos porque allá vamos como no mames llevamos una hora güey oye que rápido se me pasó una hora güey what the fuck man déjame subir un poco más la cámara porque no me veo a ver ¿qué tal ahí? ¿se ve mejor ahí la cámara? ¿no verdad? está muy arriba creo a ver a ver gato no gato así gato así gato no gato su hijo de tu pinche madre ahí está dice te quedan pequeños los chinos cocinando obvio masterchef te queda corto güey obvio o sea no mames es una eminencia cuando quieran cocinar aquí yo les ayudo va no se preocupen una hora y nada de la mano güey si es cierto vamos a probar la marucha este a ver déjame está muy grasosa güey muy 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 grasosa eh si si se ve grasosita el pedo se ve grasosito si se ve muy grasosito el pedo pide pizza bueno para cuando es un pastel ocupo la ralleta para hacerle un igual a mi suegra no hay que llenar toda la olla con agua hirviendo no mames güey está todo lleno qué pasará si bueno no pasa nada ahorita igual lo vaciamos se ve grasoso y te quieres chingar unos tacos yo que tú iré con mi plan C y la Big Mac a ver vamos a probar el el ramen vegano que acabamos de preparar el día de hoy nos tardamos una hora no mames yo que quería ay pendejo este aquí está ahí está quita agua solo tienes que cubrir el huevo no mames pendejo fuck ahí está con ese agua porque se me estaba chorreando ahí está listo si el huevo lo calentas de más se puede romper ¿cómo crees? todavía no está listo ok gracias chicos ayúdame administrando ese pedo por favor amigos le falta le falta valentina ese ramen vamos a probar el ramen a ver que tal sabe a ver está bueno le falta creo ya ya está el huevo sácalo y échalo en agua fría no ya ya está el vergaso está buenísimo está bueno está bueno está más bueno que quede chingadera no te lo voy a negar ¿valió la pena los 100 pesos? le falta una coca es lo que falta falta una coquita falta una coquita eso es lo que falta ya apaga ya apaga el huevo mamón apago nomás vas a tapar el caño por echarle el agua caliente con hambre todo se ve bueno échale salsa valentina no 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 ¿dónde compraste el ramen? en una tienda japonesa vegana el vergaso falta la coca es verdad falta una cocota y no tengo y no tengo tengo una más un vive 100 ¿sabes? chingado ahora sí me mame me mame pero tengo agua ni modo toca agua toca agua agua soy ay verga coca no como diría el bicho coca no agua sí agua pon el huevo en agua fría malu ¿ya creen que esté el huevo? yo creo que todavía le falta güey ¿sí no? chico ¿qué dices? ¿tú que vienes llevándome lo del huevo? estás peor que el ahí había jugo no 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 hay jugo güey todavía le falta el huevo ¿cuánto creen que le falta el huevo? ¿eh? no yo creo que ya está bien ¿el huevo está o no está? ¿el huevo sí está o no está? venga chico ¡ay precioso! le faltaban cuatro minutos no le apagues te vas a hacer daño con agua todavía le falta si hay jugo no 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 hay jugo ya revisé este ¿que hierva dos minutos más ¿o qué? vale ¿que hierva? le falta porque le echaste mucha agua en agua el huevo se hace en cuatro minutos ¿cuatro minutos? ¿entonces ¿qué hago? es de color rojo más te va a salir crudo aguadito no yo quiero que salga bien bien hechacito bien durito yo vi jugo en la parte derecha es que esto no es jugo es un un este esta madre es como algo raro no sé no me gustó prefiero mejor agua yo te digo cuando ya déjalo cinco minutos arre el chico me va a decir que es cinco minutos ¿qué andas haciendo wey? eh andamos haciendo un huevo para mi ramen pero no no sé wey el chico lleva el conteo y el pinche chico pues ya no sé wey yo creo que ya ya lo debería abrir ¿no? está bueno eh gracias por el cincuenta rúa agarro un picadientes y pica el huevo ahí sabes si está listo ¿no? no tengo picadientes yo te ando controlando el huevo mi papá arre 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 contrólamelo contrólamelo chico mmm 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 al vergaso eh mmm mmm ay wey ay wey perdón ahí está ya pasa cerraron cinco minutos échale más sal para que se cosa más rápido ok listo ah como que lo quieres viendo ahorita ya está bueno mi chael pero es que el chico me dijo que me espere wey apágalo wey con un tenedor le vas a acabar la marucha exacto no me quiero acabar la marucha tan rápido checa la concha si ya está rota ¿cuál concha wey? ¿cuál concha? no entiendo no sé si está duro ¿no? ¿qué dice chico? ese huevo va a ser bien saladote mucha sal malu no mames como diría la doña doña faltó la coca solo diez minutos más ya mero vale vas a confiar en el chico que dice que ya mero dice la cáscara la cáscara del huevo ¿qué tiene la cáscara del huevo? por no fuego directo sácalo del agua el cáscarón la concha de huevo mal verga ¿cuál le pasó te wey? 15 minutos para que esté bien cocido ¿tú crees? yo creo que está bueno así ¿eh? yo creo que ya sin el huevo cuando se comience a cuartear ya estará listo el huevo ok vale esperemos esperandi cuando fíjate si la cáscara está rota ponle ponle frijoles a ver ¿sabes qué pasa? que son huevos rojos wey no la cáscara está nueva la cáscara está casi nueva está el vergazo la cáscara ya que doy ya sácalo no mames pero si la cáscara está nueva ya lo saco ¿lo saco a dónde? ¿a pasear? ¿o del bolt? chico lo saco del bolt ok vamos a usar este lado si le quitaste el pelo obvio dice echa el azúcar para que no se rompa ¿está crudo entonces? ya sacarlo ah mis pendejos y cómo sé si ya está hecho ponle agua fría para que no para que no pueda pero ya le voy a echar agua le hecha agua de aquí o fría ah bueno tengo agua fría acá agua fría agua fría ahí está ponlo en agua helada esta agua está helada manda el sinandro por por la coca ganas no me faltan güey pero ese güey es bien inútil güey como el ñaña ya sabes güey dice agua normal güey ah no mames píralo al suelo y si rebota ya está y sinandro ni la tapa y mejor se mueve suelta la coquita güey que feo todos somos adictos de esa madre sí ya está ¿no? ya está güey ¿ya quedó? oye no quedó ¿qué hago ahora güey? ¿qué hago ahora? a ver ¿qué hago ahora güey? asombroso chef ¿ya quedó? ¿ya quedó o no? ¿qué hago? ¿dónde compraste el qué? ¿el termo del agua? en Walmart agua mayor que coca ya quedó ¿pero qué hago? o sea ya lo estoy aquí solo Dios sabe ¿cómo que si Dios sabe pendejo chico? pues por algo te tengo aquí imbécil duró dos días y tu cabrón empieza a doler la chompa ese pendejo métalo a tu espagueti pues ya en ti si te chingue con el cacarón ya ábrelo el agua solo es para que no te quemes ah ok entonces ¿qué hago? lo empiezo a pelar ¿pelo el huevo? ok vamos a pelar el huevo vamos a pelar el huevo creo que se quedó vamos a quitar el agua pelar la cáscara del huevo bro gracias amigo vamos a pelar el huevo a ver qué tal está ah güey creo que sí quedó creo que sí quedó el vergazo ni modo que se coza con agua fría pues sí ¿verdad? pinche chico güey no estás tan pendejo no es una domina no mames no mames fuera no quedó güey sí quedó procede a pelar el huevo ¿cómo se prepara la marucha amigo? amigo ya estamos ya pasamos ese paso ya está ahí luego estamos preparando el huevo duro güey mira se está quedando el vergazo güey güey sí quedó el vergazo güey no mames chico pereza güey no estás tan pendejo eh apúrame a pelarlo mamón el chiao espéralo suave contra la mesa ah duele qué huevo lavar ese montón de trastas ahí se van a quedar güey hasta que llegue un familiar a lavarme si haga esa misma receta me ayudas a pelarme el huevo sí obvio son 100 dólares por cuidar tu huevo el cilantro está supervisando ¿qué estás haciendo? si el cilantro anda viendo el desvergue que traemos este el cilantro se ve malvado así tiene la cara amigos ok pues ya ya el huevo quedó bien quedó el vergazo ¿se puede llegar a ver la consistencia del huevo? se vive el malvado se vive el malvado podemos ver que el huevo así quedó duro no quedó perfecto porque pues pincho huevo gedi hondo pero quedó duro ya ves será huevo 100% vegano este 10-10 vale pues nada ahora vamos a proceder la madre ya no tengo se ve rico tu huevo vamos a proceder a cortarlo no mames si quedó al vergazo pinche chico no estás tan pendejo pica las rodajas ya ya lo piqué otro más ahí quedó bien porque la yema porque la yema va a salir no de hecho la yema está cocinada está al punto así como me gusta el huevo streamer hot se pelea el huevo en directo pero se debe partir la mitad e introduzcan el ramen ya que quedó al vergazo mira cómo se ve ese pedo mira nada más esa mamada ni decían que no iba a quedar al chile mira nada más eso mira nada más esa mamada mira nada más eso quedó al mero vergazo mira nada más eso mira ahí como los de naruto no mames papá algo bien algo no mames pasado de verga pasado de verga pasado de verga pasado de verga loco este le falta esa madre que le pongas como de adorno a mi chance dice a déjame ver qué es esta madre sabe culero ni modo es lo único que hay como los huevos de naruto ándale güey como los del naruto a ver vas a probarlo este no mames qué cantidad de platos creo que le faltó así como para controlar a los del gol creo creo que le faltó así como a ti te faltaron para controlar pues si los del gol están bien controlados güey no sé qué habla así que es verga que traen ustedes a ver no mames al mero vergazo ponle consomé de pollo porque verga si esto ya tiene un chingo de sabor güey si quedó el vergazo el era va a ir a la base yo creo que sí se muere y de preparar carne en su jugo ni hablar güey llevamos una hora catorce güey aquí para preparar esta mamá el tilaver no sólo ve cómo come y no le da güey ese güey no quiere comer este güey nomás está ahí pasando el rato falta aguacate güey échale un poquito de vinagre no no mames no porque era la limita güey estaba el vergazo puro vergazo falta el bolillo no decepciono este directo este directo este próximamente en otros capítulos vamos a ver cómo cocinar una una pizza vegana unas empanadas pues ya no sale tan culero fíjate este al menos las risas no faltaron hermano las risas no faltaron ponle chile güey no mames ya pica el cilantro el cilantro está allá atrás no sé si lo ves faltaron tortillas ah perro tortillas lana o qué no si quedó el vergazo es es que si lo haces al mismo tiempo te ahorra te ahorra calentando el agua y es verdad que sí güey rebájalo con agua con jugo claro qué rico es un atún con mayonesa próximos capítulos sí güey lo que pasa que ahorita ya este ya es el último capítulo del ramen un ramen un ramen con una torta de tamal un ramen con una torta de tamal a ver mira tengo tengo esto para un próximo capítulo vamos a hacer sushi sushi vegano tengo un kit tengo un kit aquí miren paquete para preparar sushi vegano próximamente en capítulos más adelante vamos a preparar sushi vegano ok para todos ustedes chicos y es un kit ok esto me lo compré en walmart hace como dos años no se ha echado a perder por lo que veo este kit este kit que está aquí este kit que está aquí miren esta contiene el arroz a verga trae un chingo de arroz lote caducidad 18 si se ve o no se ve 18 01 el 2022 que año estamos ah se aguanta este eh trae galletas de la suerte galletas de la suerte yo creo que si es donde está a ver buena vamos a chingar una a ver que suerte traemos vamos a chingar una zona de miento a ver que suerte traemos está buenísimo oh mira mmm mmm riquísimo mmm la sal a ver que a ver que creo que algo si nos quiere decir la salud es la mayor riqueza del hombre mmm vale pues nada todo se caduc wey no mames todo está caducado wey o sea 12 del 01 el 22 oh pero mira trae esto wey algo bien algo bien tenía que traer algo bien pues creo que ya no va a haber capítulo de rejamen wey todo está caducado ya no lele lele pancha vamos a como debe de ser como debe de ser papá algo bien algo bélico así como lo japo wey me siento como indego me siento como indego o sea está bueno está bueno el el deseo el verga sopa se aguanta para el capítulo 2 pensé que lo acababa de comprar no me lo compré hace mucho tiempo graciela lo compré hace como dos años ¿quieres? ¿quieres ramen? no, no quiero ramen lo compré hace como dos años ¿sabes? apenas apenas pues nada todavía bueno ok vamos a dejar el directo de hoy voy a disfrutar de los sagrados alimentos llamen al IMSS si te compro el ramen más picoso del mundo te lo comes ah no wey no mames soy bien culo para el chile wey todavía no existía pu cuando compré el sushi wey lo compré el año pasado wey que mamá que no esté bueno que se haya hecho igualmente no creo que se haya echado a perder todo capaz y que mes estamos a ver de este paquete wey lo que se echó a perder es esto 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 todo esto esto no pues es palo todo esto 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 no porque pues es palo también creo que se echa a perder esto no y esto se echa a perder el 4 de septiembre pero todavía aguanta un mes eh que mes estamos todo esto se echa a perder pero aguanta esto aguanta esto miren y tengo tengo pocillos vale tengo arroz si tengo arroz para hacer ramen digo para hacer sushi tengo arroz al vapor que compré en el Costco que se echa a perder el año que viene entonces vamos a hacer un sushi un sushi vegano próximo próximo capítulo sushi vegano este no se lo pierdan por el 5 a las 5 miren que no se ha quedado la caja la caja todavía aguanta la caja todavía aguanta o sea yo creo que sí eh yo creo que sí papayuki espérate que tengo que cocinar aquí rápido wey cilantro quítate a la verga que estás ahí tapando todo wey quítate a la verga cilantro lo que sí te suelga wey el ramen me salió al bargazo wey yo no sé qué dice wey cilantro quítate a la verga de aquí ándale un ratito papi a chingar a su madre para otro lado ándale bájate bájate ándale papi bájate hijo de tu pinche madre cabrón cilantro ay joder a ver atrás te huele que ya no estamos en el 2023 no todavía no no hay quesadillas es que no no tengo tortillas para hacer quesadillas wey tengo unas tortillas hechas a perder y me gustan bien enfocan a papayuki el chilano tiene los huevos del cilantro no mames que se le vieron los huevos del cilantro que bonito no mames que se le vieron en serio se le vieron los huevos del cilantro no dios mamá bueno pues ya ya casi acabamos perro ya casi nos vamos a dormir quesadillas sin queso wey no mames o sea las quesadillas llevan queso pregunta seria hay gente que de verdad dirá wey quiero una quesadilla sin queso o sea que pedotas pendejo bueno si creen que estamos en el 2023 mostró hasta de más el pinche cilantro es que escucho mil estrellas y dijo wey no mames hay que hay que hacer algo hay que hacer algo está muy dotado el siguiente wey cilantro que sea cada quien cuando cuando este antes de que me lo robara me me dijeron que si era un buen semental es un buen semental tiene unos huevotes nada más cuídalo y va a estar albergado yo de guau la batería se está agotando deberías de enchufar el dispositivo pinche computadora no dura nada wey bueno tampoco la puse a cargar hace tres días no dura nada a ver vamos a poner esto de aquí de este lado primero sin ver aquí se lava rápido wey aquí se lava rápido este mi mamá me enseñó a lavar los plasters rápidos y luego que hay que hacer de juntar todo eso así y así y luego esto pinche no me deja ver wey el el panel ese wey de que se está agotando la batería wey los comentarios wey a ver el cilantro manda un beso a los espectadores por eso solo se la pasa a veces que hace tanto que los carga el cilantro está aquí abajo lo puedes ver aquí está aquí abajo el cilantro está triste porque lo quita la verga de aquí pero si lo vuelvo a poner va a estar feliz está aquí está aquí vale ok ahí lo vamos a dejar entonces de este pinche lado porque ese wey no me deja ahí está dice wey no me no se me apagó la compu wey se me descargó wey chingada madre chingada madre era justo te iba te iba te iba a leer se me apagó la compu chingada madre wey que rápida se acabó la batería de esa madre tenga que poner la carga más rato hijo de la tiznada wey si la enrolaba wey aquí ponte la bar wey este hijo de la tiznada wey chingada wey si era nomás me quitas dos pinches leperadas wey por favor haz tres y me haces de una hora dice ¿me puedes pasar la receta para hervir el frijol? me lamió cilantro el sartén wey se oye como el que vende cobertores se ve y se escucha mamalón nomás un poquito de delay claro lo que pasa que no es importante oye que pedo con el cilantro se quedó duro cilantro a verga no pensé que se había quedado duro wey el cilantro se queda como duro no queda duro el cilantro wey déjame traer el cargador de la computadora porque se me descargó la compu y no veo los comentarios a ver rápido 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 la máquina más rápida de lo de este estamos con el chesco y a ver a ver a ver a ver hacemos 24 horas mirando el cilantro listo ahora sí ahora sí para ponerse a lavar los trastes pinche era güey en vez de aquí anduvieras lavando trastes mierda yo no hubieras albergazo pa vinculo el era güey vinculo el era güey al chile ahí está ay perdón este vamos a ponte a lavar pendejo te dije bien claro que te pongas a lavar ahí está ya se prendió la computadora pero pues no puedo leer comentarios porque está bloqueada y qué pendejo hay que lavar bien güey los trastes hay que lavarnos bien entonces entonces creo yo que el siguiente capítulo de cocinando con Maluma van a ser unos hot cakes con pelos esponjocitos vale vamos a hacer eso si se ve o no se ve a ver si está cargando o no está cargando no mames se me mojó todo pendejo el agua hay que cuidarla quieres ver qué traigo espérenme güey que ya tengo todo mojado el piso está todo mojado todo está todo está valiendo verga ahí está listo dice no desperdices de agua no 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 jamás no 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 la agua hay que cuidarla luego andamos como en Monterrey sin agua y para qué queremos eso cilantro ponte a lavar es que no me ayudas en nada dice cuánto va a ser eso esperemos yo que el mes que viene hagamos no yo creo que pronto pronto vamos a tener un nuevo capítulo de cocinando con malo yo creo que mañana yo creo que si mañana es reacción de pvpl y terminando no pero no mames tiene que ser temprano si porque imagínate güey pinche huevo huevo que dice en la noche quien quien valga quiere huevo que dice en la noche vamos la madre es para desayunar es como quien chingados come huevo en la noche haz la receta que te pasó level out de huevos colmí el pimienta y dice no mames eso suena raro no le quise decir en su momento porque no quería romperle la ilusión pero suena asqueroso ese pedo o sea cosa cosa bárbara pregunta seria le cocinas a la patrona si así es pregunta seria si si le cocino este creo yo que hace menos daño mi comida que la de ella creo que hace menos daño lo que hago yo que lo que hace ella no hombre no sabe con tus mierdas de un directo de cocina al menos excelente episodio ojalá sea el último porque son así son bien mierda yo que les traje algo algo diferente a Pugue y se estén tratándome mal es tratándome mal que dice el cilantro tardo más de una hora cocinando ramen prende las 8 de mi y albergazo para el hockey ándale culo te vamos a coser con la patrona no pues si ella sabe ella no cocina porque sabe que me puede hacer daño nunca me ha cocinado creo que una vez me cocinó unas quesadillas no estuvieron más tan ricos pues espera pues quesadillas yo ya dije no pues vamos a hacer acá un flan un souffle algo perro ¿sabes? una quesadilla loco quesadilla dice ¿cómo cocina ella? ya voy a ir el recipiente de mantequilla para echar el jamón de platos ¿cómo dice? está bueno el recipiente de mantequilla para echar el jamón güey estas madres tal vergaso tal vergaso pa vamos aquí lavando en vergüiza porque el pinche si la da para nada más güey yo no sé qué pedo con mi gato güey o sea más vale verga cilantro tsss tíralo nada más está valiendo verga el cilantro corpidón rápido ya 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 le trae volvente así ya tira güey una pasada dos pasadas tres pasadas y vámonos a lavar este pedo güey ya tengo todo limpio mamón no mames qué rápido ¿a poco así se hace? yo nunca lavo no me gusta lavar este pinche tiene hasta otro la madre de esa verdad sucia dice lo bueno que no te hace un desmadre como mi gato güey si es cierto ¿verdad? el cilantro es muy tranquilo güey el cilantro nomás es chismoso eso sí güey ay pendejo es tranquilo el bebé listo listo estas dos son mejores poses ante la gama y loquitas están cabronados ¿qué crees? ahí está güey ahora esa madre van a quitar esta madre hay que lavarla güey listo pa ya quedó el vergazo nada más hay que limpiar el pinche cochinero que tenemos de este lado güey si es cierto casi dos horas vamos el huevo loco sumando horas hay que limpiar este cochinero güey no hombre güey no güey qué dios todo este pedo güey ay no mames cochinero güey por eso por eso no me gusta hacer de comer porque el problema luego es limpiar güey ¿sabes? dice ahora este loco habla con tú lo asustas no, no, no todo bien con el cilantro damos esto 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 va para la basura esto dice nada más te falta lavar el refri güey no, no cuál fue lavar el refri estás mal estás mal ahí está loco ya tirada la caja a ver espérame un poquito ahí va güey dice saludo Sergio como andamos loco o igual ya le dio mal del puerco güey tranquilo y cagapalos cuando se acuesta ya pero es algo normal ¿sabes? a veces se pone juguetón me gustaría que fuera más juguetón conmigo el vato es así bien huele pedos cuántas sillas gamer tienes antes tenía 5 ahorita solo tengo 4 lamentablemente hola Gerardo ¿cómo andas amigo? Eibor saluditos amigo estamos aquí limpiando este pedo ve a pareros a dormir porque no mames son las 2 y media güey qué pedo con ustedes órale verga ahí viene otra vez ahí viene penche perro chismoso el hijo de su madre perro chismoso el chilandro y ahí va a cagar el perro palo otra vez se acerca la compu y viene a cagar el perro palo güey y anda Graciela comando chiqui ¿no tienes otro lugar? 10.30 güey casi 2 horas para hacer una maruilla Roberto pues si no ¿tienes sillas gamer hasta en el baño? no no ojalá ojalá hace falta una hace falta una la verdad pero no solo tengo mira les voy a mostrar tengo esa que está ahí la otra que está ahí tengo esa y aquí tengo mi ropa que que acabo de lavar un poco cagado porque toda la ropa la tengo negra qué pedo no tengo ropa blanca bueno tengo como 2 o 3 playeras blancas pero toda mi ropa es negra no sé por qué es que soy dark no pase quítate a la verga cilantro cilantro moderando el stream dice es que no quiero dormir y a los 10 minutos me despierto un sismo eso es verdad ayer yo estaba así y dije no mames es un sismo qué pedo super cabrón super cabrón déjenme poner esto porque no mames está como que cilantro por favor ay wey dios mío si escribe algo el cilantro es culpa de él no yo dice quítate chingar su madre 4 sillas lamentablemente es muy humilde mi compa wey qué es eso que tenías en la mesita qué cosa qué cosa tenía la mesita está raro el pug no de hecho no puse la etiqueta de pug le puse otra etiqueta y el postre wey mierda el postre no hoy no va a dar postre porque estamos a dieta dice ya está bien agua la marucha no ya no me la voy a comer siento como que así me va a hacer daño si te soy muy sincero siento que me va a hacer daño mejor así ya mañana mañana comemos algo mejor qué pedo Hernández no más qué pedo no se las mamó no Hernández oye pues si vamos a hacer las dos horas ya chinga su madre hicimos hace rato dos horas y ahorita dos ya con eso armamos el guate qué paja algo bien algo bien algo bélico loco vamos a tirar esto a ver la madre cómo la tiramos vamos a tirar el caldo no mami la ventas el pepino podrido no qué siento que me va a hacer daño pon un contador de donacilas para comprarte la de es que a ver pregunta seria para los hombres que salen en el chat bueno para los que no están casados no esos güeyes no para los que viven solos como yo si uno que esto que está aquí güey mira voy a volver a mostrar para que vean o sea lo que es mi refri güey o sea yo no te pedí yo no te pedí un buffet güey sabes o sea está bien güey o sea pregunta seria güey o sea está bien ¿no? está bien tener eso como hombre soltero bueno no soltero sino hombre independiente hombre independiente preguntas tienen en el chat o sea está bien güey tener eso que está ahí güey pregunta seria ¿sí o no? ¿el final no encontró las gatas en el techo? no manches hace un montón de mandales próximo capítulo serial con leche contexto del directo producción producción ponle al nombre la lo llegaste bien tarde amigo no deberías tener lo básico y no lo tienes güey si es cierto no tengo coca güey le faltó un set up en el refri güey el día parece coco pura agua tiene excelente pincheras deli está mucho mejor es lo que te digo tienes un montón de mandal está cabrón güey o sea todavía dijeras güey es que pinche maloma no tiene nada güey está bien güey está lo necesario agua leche agua tengo una dovera eso sí pero eso lo estoy guardando para mañana es que los huevos los huevos aquí en México se dejan de este lado los huevos aquí en México se dejan en un lugar así que no esté tan caliente y ahí se quedan güey y ya están albergados esto los compré hace como tres días están albergados esto ya se acabaron esto ya van para la basura déjame poner el vaso de acá si lo alejo mucho se pierde la la calidad ahí está y el 12 de kawasaki yo no tomo amigo yo soy vegano el mío tendría puras chelas huevos refrescos y marushen no los huevos ahí están güey jamón y pan yo enseñé a mi novia a cocinar está bien güey te preparo un platillo más completo el día te novia que te enseñe hey jamesito mi manito de t-rex gracias por esas 500 estrellas amigo no mi manito de t-rex saludos hay mis yo pues tú padrino que mañana nos visita gracias por esas 500 perro muchos 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 thank you salida papuré 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 el huevo sin refrigerar es cercano a consumir una semana y media sí eso solo los huevos de eeuu se dejan en el refri o sea el ajá porque los huevos de eeuu los lavan y les quitan la capita la capita alrededor entonces por eso a esos hay que meterlos al refri porque no tienen la capita de protección estos huevos que son veganos este tiran su capita de protección y están al vergazo por eso no muchas gracias jamesito mis manitas de t-rex se agresa bastante por esas esquimiendos de estrellas amigo esos huevos por ejemplo te digo están al vergazo entonces también vamos a ver que más dice el huevo sin refrigerar es con los médicos ver semana y media maluca hoy no vas a jugar hoy no voy a jugar ya de hecho ya me voy a dormir wey no es que no voy a comido nada y pues creo que no comí nada pero me siento lleno wey vamos a de una vez sacar este pedo porque también se me va a echar a perder y no quiero déjame tirar esto igual mañana hay que sacar la basura espérame la voy a sacar ahorita dice todos los huevos de latinoamérica tienen esa capa lo dijeron en un comentario de huevo si wey digo wey o sea lo que pasa es que nuestros huevos están mejor que los huevos allá de los united wey por eso no se ocupa refrigerar de hecho si los refrigeramos se echan a perder no según yo tengo entendido que no sirve que una vez que los refrigeras ya no no están chidos se supone pues se supone quien sabe wey los mis huevos esos son veganos esos son 100% veganos este de libre pasto y no se que tanta mamá le ponen ahí era porque eran gallinas vegetarianas wey eres como mi huevo derecho como sin duro limpia verga wey lo dejé bien culero ahí vas a reaccionar a tus partidas de las madras o que voy a andar reaccionando wey ya me voy a no esa madre no puedo reaccionar este wey ir al hombre que andas haciendo que 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 ojo eh gracias por 50 estrellitas mi estimado ruba juegos veganos salieron de un árbol es que la la gallina era vegana es el único que conozco guapo de lasder wey que pedo mi Alex ahora hijo de tu pinche madre cobrón yo yo colmote la verga vamos a la verga toca míralo 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 ay qué míralo 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 esa wey la verga mucho amor dices cilantro pero bueno ahí está el bebé cilantro gracias por ese 50 estrellitas rubas agradece bastante otra vez quieres mostrar cosas que no cilantro deja de estar mostrándote el pinche el culo por favor tu papayuki por favor cuánto cuánto falta para las dos horas wey ya se me acabaron los chistes ya todo ya no sé ni qué hablar ya wey por favor no mames faltan 8 minutos va pues chicos pues podemos platicar de la vida qué les parece si platicamos de la vida déjame ponerme santos tanates tiene batman vamos a ponerlo de este lado wey porque si estamos mejor y esto de este lado lo bueno que ya la ve todo wey aprovechamos aquí de todo y ahora esto acá y esto acá acá así dale albergazo 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 aquí estoy desde todo el tilandro en el bolillo no mames cuánta graduación ocupas no tanta ocupo bien poquitita wey no estoy 100% ciego lo que pasa que no enfoco me ha empezado hasta a cagar querer cagar el perro para lo que cuando sale el evento en el pug ya hace falta poco el 29 sale wey de hecho por eso no quiero rankear me aburro bastante es que si no hay evento yo siento como que el rank pierde mucho la emoción me entiendes por eso como que no no se me antoja tanto wey entonces estamos esperando a que salga un nuevo evento para darle con todo cuando vengas a Tijuana yo te hago el examen de la vista a cabrón no a la verga no creo ir a Tijuana a ver si se ve tienes mal enfoque tengo mal enfoque exacto exactito vamos a ver que tal oye cuántos le llegamos este directo 476 pues mira que casi hubiéramos llegado a los 500 a ver chicos dejen su like a ver si llegamos a los 500 a los 500 pues no estuvo mal les gustó la raza me gustó a mi también tú que lo sabes todo cuando sale Warzone Mobile en el año que viene pero pronto yo creo que va a salir una beta van a estar saliendo betas no se come los guantes de dedo tu gato no wey que va a que va a andar que va a andarse comiendo ese wey mira ahí donde lo ves es bien pinche perro mamón wey mira ahí donde lo ves ese pendejo es bien mamón míralo míralo el hijo de su pinche madre si tú wey tú 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 andale tú mero tú mero pa mira porque mira wey al pinche cilantro wey le tengo que tener dos platitos uno para las croquetas y otro para el pinche pollito unos juntos porque no le gusta ahí está su pinche agüita wey y encima es un cagadero agarra y empieza a aventar por todos lados tengo que limpiar esa madre y servirle wey tus croquetitas por un lado y su pollito ese pendejo ese pendejo que será si tú 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 no mames tú si andamos hablamos de ti y ese pendejo dice no yo no 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 ni mergas ni mergas dice mira el cilantro y me da hueva wey tiene cara de que te quiero dar un mergazo ah cilantro es un amor es un amor de persona el cilantro pero sí wey se pasa de ver no mames cuáles croquetas le gustan croquetas de veganas de no sé cómo se llama de dog chow o no me acuerdo cómo se llama esa madre oye por qué esta mamá se pone amarilla wey por qué se está poniendo amarilla esta mamá ahí está dice a ver what dice ah ah dijo que se la pelas con la pata no el bebé no vente para acá estamos haciendo tiempo para irnos ya rápido tinguililingui 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 ah precioso bebé es precioso ah dog chow dice el wey bueno nosotros chow no sé pero es de persa wey tinguililingui tinguililingui ah un besito un besito el tirando es bien portado wey hay gente que lo araña pero a mí no era no me araña ni me dióse nada wey está todo pendejo está todo pendejo ah que precioso está usted cálmese la verga cálmese cálmese oh hijo de tu no nunca se paga ay ya ya venga yo pago otra vez tinguililingui 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 ahí está alguna pregunta para el cilantro a ver dice cachau wey yo le compro el mío no en las que yo le compro son no me acuerdo como se llaman pero están chidas wey costan como 300 bar wey paquetito chiquito por los 10 minutos enfocando el tirando y verás que nos contagia su flocera y nos vamos todos a dormir gracias wey me apesta la boca huevo wey ahorita me tengo que lavar eh mira no mames la cantidad de pinche pelo que me deja el pendejo este no mal wey que pedo wey pinche cilantro wey se pasa a verga como lo aguanta cilantro pinche cilantro me ama me ama de hecho está esperando todavía no te da de rea estamos esperando porque si si siento yo eh aparte me tengo que bañar wey tengo que no voy a hacer un directo bañándome pero me tengo que bañar wey pásale el cepillo al cilantro es que no ocupa tanto wey mira déjame vamos a cepillar el cilantro 5 minutos de cepillación al cilantro mira wey vente pa'ca shh ah va a comer wey espérate mira vente pa'ca pepe vente pa'ca bebe shh vente pa'ca shh verdad venía de chismoso ande wey traes cargada la car por dormir adelante jajaja yo así dice así que chiste que si quería verte bañar no como de boca que onda amigo bañate y andoce el helicóptero pinche raza wey también enferma wey pinche raza enferma este bolillo yo creo que está está ahí es tremendo te robaron jefe o busca o busca en el otro bandera vente pendejo vente pa'ca wey te voy a cepillar vente pa'ca pepe vente pa'ca mira vente baby vente te voy a cepillar te voy a cepillar mira ponte aquí shh donde vas donde vas eh donde vas cálmate cálmate papi cálmate cálmate así es dice ya no ocupas peperoni para para la vida esta bolilla ya la puedes usar de defensa personal no hombre no hasta albergazo cálmate relájate entonces así lo hacemos así wey para cepillar al cilantro y la y la ve el y colpedo y le mama le mama le mama no te tropiezas porque me tropiezas amigo estoy tin sangre amigo no era aquí cepillando el cilantro le mama le mama le mama no te vayas no te vayas cálmate 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 a querer cagar el palo con las llaves vamos a poner aquí para que juegue lo haremos así estuvo buena en la cocina con maluma porque porque de ser cocina valimos ahorro eh wey cálmate no o sea el capítulo este cocinando con maluma va a ir mejorando poco a poco este es el inicio de algo bueno de 2 a 20 centímetros y algo bien como un transformer así como un megazor ¿a dónde verga vas pendejo? ¿qué prisa traes por irte? a ti me gustaría que me estuvieran haciendo a mi pinche mierda así que estás le quitando el pelo a todos los perros días wey 3 3 pies tienes no 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 a lo más sabe la temperatura en cuanto se levanta ¿qué? ah ya te entendí pendejo no 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 tíralo pues cabrón ya quiere hacer su desvergue wey a ver un pocito perro tíngi 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 dice vengo por los pesos hoy no hay no hoy no hoy no hubo pesos pero mañana hoy no hubo pero mañana si mañana la reacción de PPL te vamos a dar con todo ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿a dónde verga vas hombre pendejo? algo de tu pinche madre hombre ya sí a ver vamos a poner esto aquí ahí está güey no mames si tiene un vergo de pelo güey un vergo de pelo ahí está si nos viene güey ya son las 2 horas no hombre güey aquí ya saben lo que dice loco muchas gracias a todos loco estamos muy agradecidos porque se hayan pasado el día de hoy así que cilantro el día de hoy se va a despedir de todos ustedes aquí los está leyendo en este momento así que nada chicos pongan ahí que ya los vemos ya son las 2 horas ni modo pa ya son las 2 horas ya déjalo vamos a ver aquí espantan loco que descanse loco mira el cilantro aquí los está leyendo dice que descanse que descanse el hijo de su pinche madre el ángel saludos perro vamos a la verga mira ay 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 ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? cálmate 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 cilantro cuida sus huevotes que te cargas güey cilantro ya duerme a tu dueño mira el olifo de su pinche madre cabrón se pone se pone belicón mira el cilantro vamos a poner una cadenita bling bling a perrillo mira con su cadena y todo acá de fuckboy buenas noches ¿qué pasó? buenas noches arturo buenas noches a todos loco gracias por haberse quedado en este gran episodio cilantro leandro y yo estamos bastante felices por este gran episodio se concluyeron metas adiós cilindro próximamente nos volveremos a ver en el siguiente episodio vamos a tener hot cakes veganos hot cakes veganos en el siguiente episodio así que nada besitos a todos gracias por haberse quedado llegamos a los 500 likes a ver ay no güey estamos a 8 9 likes a ver chicos los que no dejaron su like déjenlo en este momento es importante en este momento dejar su like es importante a ver si llegamos a los 500 en el primer capítulo de cocinando con malume bebé cocinando con cilindro a ver a ver ya en este momento dejen su like ya 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 ¿dónde vas cilantro? ¿dónde vas pendejo? espérate espérate de madre pues a la verga no mames partió la madre a ver vamos a ver qué rollo 492 güey ya lo dejé güey de casa dice ¿cómo dice? de casa comer a cilantro ¿cómo que si me voy a comer a cilantro? no entiendo besos en el tienesquino jefe saludo loquito ey loco 7 likes loco 7 likes amigos no mames déjame ir el cilantro ya se le atoró la cadena güey ya se quería ir para allá te vas allá y te vienes a acostar acá pendejo a ver déjame quitarte esta madre ahí está les voy a mostrar mis tenis nuevos amigos miren les voy a mostrar unos tenis nuevos que me compré hace poquito porque me lo merecía nada más porque sí porque los ocupaba miren les voy a mostrar hazte la verga para allá a ver vamos a poner aquí si se hace en cuero vas a cocinar estás viendo que el cilindro dice ¿cómo dice? estás viendo cilindro que tú eres el del rey se llevó la cadena el cilindro sí se la llevó y ahorita se la quité mira güey vamos a vamos a hacer el unboxing de estos tenisuskis que me compré hace como dos semanas creo más o menos este vamos a ver los mamalones hay unos Jordan pero algo bien miren chuchu 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 miren nada más papá miren nada más esta pinche cremita miren nada más esta cremita loco algo bien bélico qué 5 nada no sé qué si son originales de hecho por eso está la bolsa de Nike mira nada más papá cuánto creen que costan costan 4 bolas 4 baros me salieron en 200 300 entonces dije no mames menudo ofertón a 18 meses algo bien me los merezco ¿sabes? me los merezco y se ven perrones se ven perrones la neta bello dice ah te consientes a la verga claro mira esos mamalones pero mira nomás el pinche refrigerador bien vacío la verga una lata de frijoles güey algo súper bien claro y están almero vergas la neta están con madre los hinchos tenisitos y luego pues color alucarbe 2 almero vergas almero vergas algo bien dejen su like solo faltan 3 eh loco ya dejen su like perro alucar mándame unos tenis simón güey mándame tu dirección y te los mando ¿cuáles quieres güey? ¿cuáles quieres pa? tú dime tú dime y ahorita te los mando en chinga güey este pinxilando todo gedi hondo ahí pinxilando el gedi hondo el tirado todo gedi hondo güey pues nada chicos yo creo que ya me paso a despedir a puro road va a tocar exacto exacto bien melicones ah están melicones los tengo que estrenar muy pronto güey que cuando me entregan lo del carro güey dice muy bueno lo dejo me la pasé muy bien en este directo no nos vemos angelito me da gusto loco a mí unas zapatillas oh 500 likes loco vámonos a la chingada chicos buenas noches perro nos vemos chau chau buenas noches chicos yo con mis señores ay chichero cállate güey cállate no llegamos a los 500 likes vámonos vámonos aquí espantan perros se me cuidan buenas noches descansen adiós bye bye pinpollo salvaje deja me ir a apagarlo desde acá mamón porque pues no mames esa computadora no güey es desde acá bye ah no pendejo haz mir descansen vont ti tudo ти sant tes 克 tenía tú rien tu しょう n suppl int 항 ¡Suscríbete!